Hola, bienvenidos al programa de Otelan. En este vídeo veremos la pantalla de inicio y configuración de accesos directos al mismo. Cuando iniciamos el programa, si no tenemos marcada la base de datos como por defecto, nos pedirá seleccionarla. Nos identificamos con usuario y contraseña y accedemos. Se abre el programa con la pantalla principal. Veremos un menú superior el cual nos facilitará el acceso a todos los maestros, documentos y utilidades de Otelan. Bajo este menú encontramos la barra de herramientas, con iconos configurables. Al margen izquierdo está la barra lateral de acceso de ventas, empleados y cartera, con sus correspondientes documentos, maestros e informes. El primer acceso que encontramos en el menú principal es Archivo, que vemos configuración, configuración de listados, cambio de usuario, cambio de datos, centro de seguridad, cierre de ejercicio y cierre del programa. Maestros, en el cual podemos dar de alta nuevos clientes, posibles clientes, huéspedes, habitaciones identificando distintos tipos, habitaciones de nuestro hotel, características, estados, bloqueo y notas de las mismas. Regímenes, suplementos, temporadas, gastos, tarifas, ofertas, reservas con los tipos, procedencias y estados, perfiles de usuario, empleados, bancos, centros administrativos, conceptos de cartera, formas de pago, departamento, tablas generales, en cual daremos alta nuevas series, tipos de IVA y tipos de venta y cambio de contraseña de administrador. En cuanto a la gestión, ventas, encontramos Channel Manager, reservas de planning, lista de reservas, nuevas reservas, añadimos gastos e importamos gastos telefónicos. Lista de documentos, nuevos presupuestos, factura y factura ratificativa, envío masivo de documentos de venta, facturas y tablas de comisión. En cuanto a los cobros, encontramos vencimientos, mollitos de cartera, lista de remesas y nueva remesa de cobro. Enlace contable, parte de viajero, estadística INE, registro ROAD, copias de seguridad manuales, copias y restauración de las mismas, envío de notificaciones, importación desde Excel, exportación e importación, consola SQL, básicamente para soporte, al igual que el diseñador de informes, y dentro de utilidades, log de acciones, traspaso de datos de hotelán versión 4, asistente al cambio de IVA, cálculo del IVAN y regenerar cuentas contables. Informes de ventas, encontramos listado de reservas de ocupación, de facturas de venta, listado de ventas por vendedor, resumen de IVA, resumen de caja diario, listado de presupuesto, resumen de facturación clientes, listado gráfico de ventas, listado de cobros por banco, de cobros por vendedor, de tarifa de hotel y de comisiones. Encontramos también gráficos estadísticos, listado de gastos de clientes, listado de huéspedes, huéspedes alojados, registro documental de huéspedes, listado de notas, listado de consumo de extras, de gobernanta, de habitaciones, habitaciones libres, listado de cocina, previsión por habitación, previsión de ingresos, producción por habitación, resumen de IVA por conceptos, listado de vencimientos, listado de movimientos de tesorería y catálogo de informes donde entrarán los personalizados. En la pestaña ayuda encontramos acerca del programa y la solicitud de asistencia remota. En la barra de herramientas vamos a encontrar unos accesos directos configurables de manera que cada uno de ellos tendremos un acceso directo a un mantenimiento o a un maestro como los que hemos visto de acceso en la pantalla inicial. Si pasamos el cursor por encima de cada uno de los iconos nos irá diciendo en qué consiste cada uno de ellos. En la barra que está justo debajo, esta tendrá los iconos operativos cuando tengamos un documento abierto. Además tenemos la lista de reservas, tenemos listado o gestión de vencimientos, de remesas de cobro y movimientos de cartera. Para poder configurarla, simplemente botón derecho, personalizar. Nos abrirá una ventana en la cual observaremos unas categorías y dentro de cada categoría, si hacemos clic, veremos al margen derecho determinadas acciones. Simplemente seleccionar la que nos interese, pulsamos y arrastramos a la barra de herramientas. De esta manera nos quedará un acceso directo a la misma. Si observáis en la parte superior veis algunos iconos que tienen un texto. Este texto os es, además de ser intuitivo, mucho más ágil. Y simplemente si queréis llevar algún icono a la barra de herramientas y el cual os identifique el texto, es simplemente arrastrar y llevar a esa localización. Una vez que lo tenemos configurado, podemos moverlo con esas barritas del lateral, derecha o izquierda. Cerramos y ya tenemos los accesos con texto y sin texto. Simplemente haciendo clic en cada uno de ellos nos abrirá el listado, creación de nueva reserva, por ejemplo, o consulta del resumen de caja del día. En la barra lateral encontramos las ventas, los empleados y la cartera. Dentro de cada uno de ellos podemos encontrar los documentos, maestros e informes. Y aquí, simplemente pulsando y arrastrando esa barra lateral, podemos encogerla o estirarla. Si hacemos clic en documentos de venta, nos aparecerá planning, listado de reservas, channel manager, nueva reserva, lista de documentos, nuevo presupuesto, nueva factura y nueva ratificativa. Dentro de maestros podemos encontrar gastos, clientes, posibles clientes, huéspedes, tipos de habitación, habitaciones, notas de habitaciones, regímenes, suplementos, temporadas, tarifas, procedencias de reserva, tipos de reserva y los informes propios de ventas, como son listado de gastos, listado de clientes, de huéspedes, de presupuestos, de facturas de venta y de ventas por vendedor. Dentro de empleados encontramos sus maestros y sus informes. Dentro de maestros, perfil de usuario, el departamento, empleado y tablas de comisiones de los mismos. En cuanto a los informes, listado de ventas por vendedor, análisis de gráficos de ventas por vendedor y listado de comisiones. En cuanto a la cartera, encontramos documentos con sus vencimientos, movimientos de cartera, listado de remesas, nueva remesa de cobro, sus maestros con sus formas de pago, bancos y cartera de clientes, y sus informes, con listado de movimientos de cartera, movimientos de tesorería, listado de vencimientos, listado de cobros por vendedor, listado de remesas de cobro y listado de cobros por banco. Si pulsamos la cabecera de cada una de estas acciones, podemos arrastrarla y ordenarla. Todo su contenido irá arrastrado con ese movimiento. Esto es todo por ahora. Si quieres saber más sobre Telang, no te pierdas nuestros tutoriales de la web. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!